¡Gracias! 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 Por este amor me gasta la vida Por este amor me quedé sin nada Por este amor me gasta la vida y no tengo nada Por este amor yoWDI mi vida loWDI pro este amor entregue todo loWDI mora yoWDI mi vida por este amor todo mi amor loWDI tecks entregue todo loWDI mi corazón Y ya está en la avenida, ay, la Zalatina Oh, oh Caparey Parece amor, yo di mi vida, parece amor, todo mi amor, parece amor, entregue todo, parece amor, mi corazón Parece amor, yo di mi vida, parece amor, todo mi amor, parece amor, entregue todo, parece amor, mi corazón Y ya está en la avenida, ay, la Zalatina Oh, oh, oh Música Música